Laia Palau, bienvenida. Hola, ¿qué tal? El deporte femenino siempre ha arrastrado una cierta etiqueta de amateur. ¿Tú en qué momento fuiste consciente que te habías convertido en una deportista de élite? Pues no hace mucho que me di cuenta, a lo mejor por lo que últimamente estamos un poco más presentes, aunque queda muchísimo camino por hacer. Fue un momento en que yo me fui de Barcelona y me fui de España para jugar y en ese momento a lo mejor sí que dije, lo has dejado todo y solo te vas a dedicar a jugar a baloncesto, pero para mí era un territorio desconocido. Yo no tenía referentes, no sabía que se podía ser jugadora de baloncesto. Dices que tú no tenías referentes y tú ahora te has convertido en torno a referente para muchas niñas, chicas que se quieren dedicar al baloncesto. ¿Cómo se lleva eso de haberse convertido en la jugadora de baloncesto más longeva y más laureada de España? No quiero pensarlo mucho porque a mí me van sucediendo un poco las cosas. Yo no tenía este plan inicial ni lo sigo teniendo ahora de seguir yendo con la selección o el oro que hemos ganado este verano. Son cosas que me van sucediendo un poco por resistencia. A mí me sorprende mucho que haya chicas jóvenes que quieran ser como yo más que nada porque pienso que podría ser vuestra madre, ¿sabes? O sea, que es un referente un poco peculiar, ¿no? Pero me gusta porque creo que también rompe muchos tópicos, ¿no? Y es de, bueno, también valoran que haya sido una persona, una jugadora, que haya estado durante tanto tiempo, que permanecer en este mundo durante tantos años no es fácil. La selección española de baloncesto femenino lleva siete años consecutivos colgándose medallas. Eurobasket, mundial, Juegos Olímpicos... ¿Qué destacarías de este equipo? ¿Qué es eso que os hace tan fuertes? Pues una de las cosas importantes yo creo que es lo de la resistencia, de seguir queriendo ganar, porque lo más difícil yo creo que es los grupos cuando ganan y a un momento a lo mejor que ya tienen bastante, ¿no? Y nosotras, como grupo, individualmente, creo que somos jugadoras que siempre queremos más, que siempre empezamos de cero. Es un grupo como muy humilde, que aunque hayamos ganado este oro, la próxima cita que puede ser unos Juegos Olímpicos y nosotras no vamos nunca ni de favoritas ni de campeonas, porque somos muy conscientes de nuestras debilidades y de nuestra vulnerabilidad, y esto es verdad. Entonces, cuando salimos a la cancha siempre es como, Dios mío, Dios mío, y aparte que nos hacemos mucha gracia, porque siempre es como, nos va a caer, nos va a caer, y luego acabamos resolviendo, ¿no? Pero yo creo que esto es bueno, este miedo nos hace más fuertes al final. Laia, de las doce jugadoras que componéis la plantilla de la selección, seis de ellas, la mitad, están jugando en clubes fuera de España. ¿Por qué tantas se han tenido que marchar? Vino el momento de la crisis en España y, bueno, es que todo funciona así, ¿no? Según el dinero y está claro que invertir en deporte femenino, en baloncesto femenino, pues a lo mejor no es una prioridad. También porque creo que es un producto que no ha estado nunca bien tratado, con lo cual no se le ha podido sacar el rendimiento que a lo mejor se merece. Entonces, en ese momento, aunque no había de sobras, pues bueno, se cerraron clubs y la liga bajó muchísimo y las jugadoras que estábamos a primer nivel tuvimos que salir a Europa a buscarnos la vida en clubes que nos ofrecieran, no dinero, pero buenos proyectos deportivos. Laia Palau, como capitana de la selección femenina de baloncesto, ¿cobra lo mismo que Rudy Fernández como capitán de la selección masculina? Esto sí, hemos equiparado salarios, cosa que es bastante interesante porque, obviamente, los salarios de los chicos en su vida normal, en sus clubes, no tienen nada que ver proporcional con el nuestro, pero en la federación sí que estamos igualados y yo creo que les está funcionando. Yo en su momento también, cuando hablé con el presidente, le dije, oye, es que ya no es por nosotras, es que estás haciendo un cambio social. ¿Y Laia Palau, como jugadora del Girona, cobra lo mismo que Rudy Fernández como jugador del Madrid? Pues no, yo creo que debe ser unas 30 veces más debe cobrar él. ¿30 veces más lo que cobra Rudy? Sí. Bueno, más o menos considero. Está claro que a lo mejor yo no estoy en un club megapotente ahora como es el Real Madrid, pero da igual, estoy en un club que va a jugar Euroliga, que juega por la Liga Española, que juegan Supercopas, o sea, lo mismo, estamos haciendo lo mismo y es el mismo trabajo, pero no cobramos lo mismo. Pero también yo entiendo que lo que genera Rudy no es lo que genero yo, pero también es verdad que tampoco no sabemos cuánto generaríamos si al final vosotros sois los que decidís qué es lo importante. Entonces, si la gente nos pone ahí y dicen que es importante y mira, pues esta chica hace esto y se valora el deporte no por el glamour que pueda generar el deporte, sino por el esfuerzo o los límites que está esa deportista en concreto rebasando, pues yo creo que el baremo para todos sería el mismo. ¿Has visto mucha gente con la camiseta de la Yapalau? No, y esto sí que nos pasa mucho en verano, porque cuando hacemos las rutas de preparación de campeonatos mundiales, lo que sea, la gente nos pide camisetas y no las hay. O sea, no hay camisetas de España con Alba Torrens, con Marta Chargay, con la Yapalau. Si tú la vas a comprar a la tienda, no existe. No existe. Tienes que pedirla expresamente aquí. Esta serigrafiada, ¿no? Nos estamos acostumbrando a los éxitos del deporte femenino y, de hecho, a día de hoy cada vez es más habitual ver canchas de baloncesto, campos de fútbol llenos de aficionados y aficionadas que quieren ver a las chicas competir. ¿Qué ha pasado para que esto sea posible? Primero, lo tengo muy claro, es que nosotros no hemos dejado de ganar. Porque sin los éxitos que hemos tenido no hubiésemos salido en portadas ni hubiésemos acaparado un cierto... bueno, pues las miradas, ¿no? O sea, tiene mucho valor lo que hacemos porque ganar siempre es muy complicado. Tienen que pasar por el deporte femenino, así es que con poco la base la tienen puesta. Yo voy a hacer el mismo trabajo, independientemente de lo que me vayan a pagar, de si voy a salir por la tele, de si va a ser importante o no. ¿Llevas la cuenta de los partidos que has disputado? Casi 300. Casi 300, ya. Que me parece una burrada. ¿Cuál es ese partido o esa canasta que recuerdas con especial emoción? Yo siempre digo que la medalla olímpica es la medalla que excele por encima de las otras porque las olimpiadas siempre es algo muy especial. Y tú de pequeño has visto a ese deportista con la medalla, con el laurel y piensas ojalá fuese yo algún día, ¿no? Y claro, cuando te pasa, para mí es muy mágico. ¿Te da vértigo el futuro? ¿Te has planteado y después del baloncesto qué? Sí me lo he planteado y también es cierto que también hay mucha gente que me pregunta por la calle qué hago aparte de jugar al baloncesto, que esto me hace mucha risa. Es de, voy a jugar al baloncesto y dice, ¿y de qué trabajas? ¿Sabes? Que tú dices, no, es que yo entre lo entré de mañana y el de la tarde y en los viajes no me da para falcar nada más ahí en medio. Con lo cual, bueno, esto es una cosa más de la desinformación. Yo creo que la gente no sabe que hay unas mujeres que se dedican y son deportistas y cobran más o menos, pero viven de esto. Con lo cual, pues luego habrá un después que cuando acabe de jugar seguramente me tendré que reincorporar al mundo laboral y no sé si será dentro del baloncesto o fuera del baloncesto. Ojalá te veamos el año que viene con esa décimo tercera medalla. Laía Palau, un placer hablar contigo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Suerte. Gracias.